Buenas, vamos a grabar Amnesia Dark Sence, es el primer juego que vamos a jugar, después de eso vamos a jugar Justin, que es mi expansión, y cuando salga, Machine for Pigs, que sería la tercera expansión, o también Amnesia 2. Así que empezamos con la tortura. ¿Por qué se pasa?, ¿verdad? ¿Por qué se pasa? ¿Por qué se pasa? ¿Por qué se pasa? ¿Por qué? Ad. Ah. Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. I have no idea what I can do. I can't wait. I have to go. I can't wait. I will not live here. What are you doing? I will kill you. They are going to kill me now. When I get into the room, I will kill you. I will kill you. It is a good game. Good game. en el baño espero no estar muy difícil sigue el reguero del níquido y en cuanto se presenta el reguero yes yes Chesker Darko Jacky Oh my God Sí ¿Te das mal? Tu muerte revista DIY う Uuuuu No 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 Seguís tocando la puerta hasta que se abra Hasta que me comas algo de otro lado Paz ¿Ves ahí alguien? ¿A mí? ¿En el ojo? Por ahí se me cayó la batida Ahí está Mientras agarro un objeto pulso el botón derecho y de repente desalzarlo Ah, o sea, te van a exasar en la voz para que rompas algo Y en el sentido del juego Uy Ups No parece la gran cosa Ya se queda Ya se queda Es que nosotros lo vamos a hacer Nosotros lo hacemos de G, la L, la D, la S, la H Todo lo vamos a hacer Igual estamos pronunciando la C, la C Son lo mismo Entonces entiendo la palabra bien No sé Bien No ve Acá es hecho Te prefieras tener pesadillas en Pantanal y la pesadilla que viene a tevido Es igual que jugar a esto Te quiero grabar y vos ¿Cómo a salir? ¿Cómo vas a salir? ¿Eso fue lag? ¿Eso fue lag? Yo me estoy siguiendo No, ¿qué lag? Yo me estoy siguiendo No No... No, para, para ¡Se trabaja! ¡Se trabaja! climate error y yo soy que está Error en el sistema Errol Daniel No, oscuridad no, no, ya aprendí que te empiezan a pegar y vos no ves quien te pegue No, apuerte para que nadie ¡No! 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 ¡Ahora sí lo salí! A mí lo salí todo bien, tipo, los cuadritos ¿Pero dónde esa puerta concesora? Fijémosla así ¡Ay! ¡Qué roma! Todos usan suelo roculante No hay otra cosa O sea, usan el yudí y le quedan todo blanco ¡Ah! La hace lo que tengan por ahí En esa época, tenían hace... ¡Archivos viejos! Le quedó en la boca un aromático sabor a rosas Delicias turcas Penso O las del... Consulado de... Constantino Me encanta como le digo Tiene que ver No, pero el consulado... No ¿Qué tipo se sigue? No ¿Qué tipo se sigue? ¿Cómo? ¿Qué tipo se sigue? No, no descuidamos Siempre... Licencia, la presencia cuando lo vas a lucir Puedo aumentar resolviendo rompecaciones de 100 metros ¿Ves? No, 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 en el techo Después abajo tiene una fileta muy vital Tiene que ver si todos los que vienen acá se asustan mucho ¿No? ¿No? Ah... ¿Qué tipo? Sí, sí, sí ¿No te piensas? ¿Sería algo? ¿Qué tipo? ¡Ah, el bicho ahí! ¿Y no hacemos el quero? El quero... El quero... El quero... El quero... El quero... El quero... Ah... Mmm... I love so much ¿Qué tal? Eh... Vienen... Vienen tomando una venta también Entonces... Eh... ¿Qué tal? ¡Noooo! Atentados contra Bonnie y Greenpeace y te lo van a ver Ahí O sea, pude haber pasado por acá no ver eso Cuando esté lleno de aceite se puede encender que son mal Estos son malos son malos en el inventario O sea, pude haber pasado por encima el farol No, acá nadie te avisa que lo tenés que agarrar Si no lo ves que... No, maldito tío No, maldito tío Ah, no... Ahí está... Recién ahora te dicen para qué son las resqueras A ver que... Incendedor... Se lo puso plazando el reto Sí, es que... Incendedor... Deberían llamar... No sé que no me conocen el huete Digo... Me dijo que hay Dos piedras... Estaban con dos piedras y dos palitos Tienen las chiquitas Bueno, ahora no quiero prender esto No, no, no Un terremoto Yo pensé que era un alumno de juego Se llamaba todo Yo digo... Empecé a vibrar así el mal Digo... Yo me pude ir a haber comido vivo y no me daba coña Peor que no puedo pasar bien eso Error de Windows Ah, claro... La abrís así, está caliente Y la abrís así... Y la abrís así... Tomando... Checker 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 Yenker 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 Ah, musiquita tranquila Acá no pasa nada Mentira Yenker 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 Un terremoto Yenker 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 Oh, bueno Claro, porque el otro Daniel era demasiado cobarde como para salir Daniel, Daniel Daniel ayuda a Daniel Nice bueno dice que escape la sombra pero por cada luz hay una sombra aunque viste la cariola tiene texturas menos yo sé cómo escapar de la sombra error del juego además que está bien así pero yo sé cómo escapar de la sombra las opciones gráficas de quitar la sombra y capaz de eso no no es chiste es incapaz de la sombra en una manera de speaking como que pierdas el tiempo yo he venido de la refinería y en una de las cosas que yo tengo es conectado a la... ¿qué se llamaba? el inner sanctum mi más precioso chamber, Daniel y está bien detrás de la refinería en realidad ¡Pues algo rascos! Si, es igual que Wastel Rezle, es igual que Wastel Atac Yo vi Wastel ¡Qué bien piedes! ¡Son bichos! Bichos que también pintaban el tambien de cabecas De que en esa época le hablaban ¡Ah! ¡Ah si! ¡Te gusta la chave! ¡No! ¡Qué latina! Ahora parece que el paso de lengua ¡Ay! ¡Me lo hizo! ¡Para! ¡Pues eso! ¡Ah si! ¡Para agarra un chilo! ¡No! ¡Eso no! ¡Para! ¡Nah! ¡Para! ¡Ya está! ¡Para viste lo comprimido! ¡Ahora nunca va a seguir! ¡Son de cartones! ¡Ahora le tiras algo! ¡Ojalá no! ¡Muy bien! ¡No! ¡Me ocupa loco! ¡No me gusta el castillo! ¡No me gusta el castillo! ¿Pero por qué? ¿Por qué me voy a ir? ¡Aguanto más! ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Muy! ¡Vai como! ¡Me dividen en 40 pasados! ¡Sí! ¿De serio? ¡Grishan! ¡Grishan demasiado! Que encima estaba pintas... ¡Ey! ¡Y mira si ese Super Daniel! ¡Prra! ¡Tarda! los otros niños le animaban, cobriaban su nombre constantemente, cada vez más rápido instándole a hacerlo, probablemente voy a hacerlo, pero es un muchacho, yo te iba a subir y lo voy a tirar eso es bullying, eso es bullying en la época no era bullying, era entrenamiento para qué, para bullying que bueno, era para el futuro ¡sí, arriba! hay que verlo listo son hojas 16 de mayo de 1839 el sol de africano ha continuado a despegar nuestra expedición hacerse imposible para despegar hasta la asamblea ¿Cómo profesor Herbert logró encontrar la locación en estos vastos planes de nada permanece un misterio para mí? Cuando le pregunté sobre el tomb de nuevo, él me contó la leyenda de Tin Hanan, la madre de nosotros. Un historia interesante en su propio derecho, pero no puedo evitar que se sienta más. Luego de la noche, encontramos un pasaje debajo de las dunas, lejos a una estructura de la construcción de una construcción de una construcción de sand. El profesor fue confidente que era el tomb que buscamos y ordenó a los otros a cerrar el camino, tarde a la noche. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Los otros. Claro, se hace trabajar a los tipos y a las leas, a lo mejor se descaronan así, se pega el sol. Y se lo llevan a su país para acá. Esto es muy... Así son en inglés. Esto es un juego con muchas partes, me puede dejar todo abierto así, se que pasé por acá. Hay un juego que empecé a dar vueltas y no me da cuenta que estaba dando vueltas hasta que ya lo había tenido. Mucho impresionante. ¿Un chico de verlo? No, no, te estoy increíble. Ah, ahí está. Un catarabuja. Es un catarabuja. Sí. Esa es la época de la que no estábamos con usted. Inglaterra. ¿Qué bien hablar? Inglaterra, no. Pues, sí, ellos no tienen ni lo que saben a venir. En realidad, una parte, de ese medio. Una parte. Son los franceses, hicieron carteles y fueron las mayoritas, y yo estiré a los carteles. Con el presente pongo toda mi atención y servicio en posición de Alexander Baron de Brennanburg. Este contrato tendrá una duración total de 3 años, cuando se devolverá la libertad. Además, Alexander Baron de Brennanburg, recomendará mi servicio en la corte armada de producirme. Y el Satsantorum de la Jorn de la Isla Lega, ningún hombre puede romper este pack. Wilson de la Casa Gage. Barón de Brespoch. Pero había que aclararlo por tercera vez. Bueno, esos son pack que venden de alma así. El Satsang Pindulis Sacratonum. Sacratonum? Después no saben de qué tendición es. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. ¿Y? No, mucha menta, a la niña. ¿Qué? 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 ¡Pobre africanita! En todas las piedras El pasaje de la cruz Me confundió Se ve mucho más viejo Que la estructura de la 4ª Que esperábamos El camino de la cruz Si Las paredes fueron alineadas Con estatuas que no me había visto Sin embargo A pesar de su cualidad Me sentí una familiaridad Lo que me hacía aún Al final Al final de la caja Un gran salón de piedras Seguido en cualquier lugar Le daba la orden de levantarlo Y mientras me puse a través del espacio La piedra de piedra Seguido en el interior Estuve enfermo Se te tapa la entrada No, es que yo estaba libre La gente debe escupir unas callas con la hora ¿Verdad? ¿Verdad? No te acordás de eso No, nunca Escuché a ninguno hablar Y el micrófono queda guardiéndose arriba No, no No, no No, no ¡Ey! La cedicita Es la mamogada Esor Ahora me fumo todas las cedices Y el micrófono A No me fijamos Puede ser Ir No, entra, entra, entra Atrás En el portal Creo que decía Dio bebé Puede ser Jaula de bicho o demoníaco Y se me mete igual Porque no era el cartel vas a morir vas a morir aquí a ver estamos en paz no no para mira mirale el cojudo mira ahí mira ahí lo que orilla ahí la víctima pasa a paz que con ella es que era ahí adentro el que quiere perder el cojo no pero no pero es que prende el metal y sale fuente hay una ocasión dibujo de un estilo porque realmente mirenlo parece una piedra si con forma de ahoguito de mario medio deforme ese hombro bueno era lo primero que hicimos correr con esa forma a ver a ver pero los 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 para que el cartel se 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 no 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 pero tiene una viñeta ahí negra ¿ves? no pues ya lo viste ¡hey! te he cortado la cabeza mira 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 lo que dice el tabular ¡eh! 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 ¡el tabular! ¡no! 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 tan ancho me quiero ir ¿qué es por el pie en el techo? ¡ahí está salgamos por acá! ¡ah! ¡el tabular! no sé dónde estamos porque... ya era en el techo ahora... si pero pará que me va a agarrar a ver... ¡no! ¡no no no no! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! No, 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 no Si me estás cegando, es hermoso ¡Eso es hermoso! Eso fue lo que se fundó No me diga que hago trampa de subir el gama No lo viste antes Tal vez En el futuro Me da mucha miedo La próxima nota va a decir Por todo esto, es Gerardo Se vale La heroína me hacía daño No lo voy a explicar Ahora son los números ¡Ahí dice pleno! La línea de telemajines Tau latín 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 Si se despega, tienes que empezar a pasar. ¿No es todo esto un poco excesivo? No puedes nunca ser tan cuidado con eso. Es una mierda. No, la rota no se va. No, 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 estaba bien. No, 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 no. Mirá que el esclavo con este. ¿No fuiste lo más? A, bien, tenido. Para, para, un minuto, un minuto. Ya, bueno, otra. Lean ustedes porque no tengo ganas de hacer que me esclava el mismo con. Me sacalo vos. Me crea. Te voy a denunciar. Le voy a denunciar. que es clavo, que es clavo bueno si bien y ahora que? no no no, volve, mira, mira mira al lado de la foto nooo eeey eeey eso es lo que te escuchas eee se veía ahí re falso se brilla mucho en esa otra igual aaaaah ahora si esto tiene un sentido bueno, después no se va a reír no 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 no! ¡¡Nunpa, ti es soporte, imbécil! ¿Es el que era como estúpido durante un rato? Claro que no hay nada y es que es eso, ¿no? Ese papel, ¿o viste? ¿Por qué no se puede romper la pared? Eh, relacionado con el cielo de dragón de York. Wilson y sus bufones han puesto un periodo de investigación durante bastante tiempo con su despreocupado manejo de los recipientes humanos. Ah, el Yeris vigila de cerca el bosque y está matando a un criado de confianza. Es solo cuestión de tiempo que sigue el rastro hasta Benzun. Necesito encerrar aguillas en sus hombres para evitar más investigaciones públicas. Por lo tanto, voy a sellar la bodega hasta que se haya solucionado el asunto. O los hombres del rey se van o morirán de hambre. O sea, lo que sea que suceda, primero, eh, suceda primero, pueden arruinar todo lo que me importa. Quizás lo debido. En su ego sentido, eso va a ser ambos problemas. Claro, pasó con Daniel, todos los sintomas y después no se acordó de nada. ¿Y el otro problema? Y el otro problema, los alimentos y no se mueven de ambos. Bueno, igual, no sé qué haces en un vídeo. Ok. ¿Eso no va a la quitarse abajo, por favor? Sí, la quitoqueta. La historia loca. No, sí. La quita va el noxie. No, el noxie. ¡No! ¡Oh! ¡Qué es eso! Pero me hice el ruidito de... No, 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 no. Viste, me decidí sacarme el corrujo de este hinchón. No, no, no lo asisté. No, no lo asisté. ¡Ya, carajo, pareja, así me comen! ¡Pero bonito! ¡Oh, Dios mío! Bueno, yo me armo con una silla. ¡Ah! 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 No, es que él tiene el poder de estar hermoso eso, de elevar la esposa. ¡Ah! Esa es la misma que ti. ¿Ven por qué hace falta dejar los cajones abiertos, no? ¿Ven? No está. Perdí cuando tuviera que ver algo de hermoso. Seguro me come más tarde. La arena dio pasos a su cansado cuerpo cuando cayó del cabello. Sintió como el viento rosado a su cara y se le abrió secos y cortados. ¿No es que es una arena en la cara? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Un rojo, pero deja! ¡No, el rojo es piso! ¡No, el rojo es piso! ¡No, el rojo es piso! ¡Sale al pintajo! ¡No, el rojo es piso! Y sí. Seguimos después con... Ya también. Y todo. Nos vemos. Sí.